¡Buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo... ¿Qué os traigo hoy? ¿Qué os traigo hoy? ¿Qué os traigo hoy? Una calabaza, si os parece. ¡Pues un nuevo vídeo, joder! ¡Un nuevo vídeo! Hombre, ya, Quinto, eso ya lo sabemos, ¿pero de qué? Pues bueno, hoy salimos. Hoy no es del rincón del Nakama, preguntas y respuestas, debate, review, nada, nada de eso. Hoy toca un vídeo independiente, aparte. Y es un poco de un tema que a Oda le gusta hacer muchísimo en la serie y realmente poquitas veces he oído yo hablar de esto. Y son las pistas que el cabrón de Oda va dejando por ahí por la serie, mientras nosotros no nos damos cuenta y de repente a los 300 capítulos decimos Coño, joder, pero si hace 300 capítulos precisamente pasó algo que está súper relacionado con esto, ¿cómo no pudimos verlo? Y bueno, pues hoy vengo con alguna recopilación, digamos. Obviamente no he podido traer todos, pues porque son unos cuantos. De hecho, no habré localizado ni el 20%, pero bueno, yo traigo algunos y aquí es donde quiero vuestra participación, mis queridos Nakamitas. Porque como ya he dicho, hay muchísimos y seguramente no haya pillado casi ninguno en comparación con todos los que hay. Entonces, si vosotros tenéis alguno en la cabeza o lo veis por internet mismamente, es que no importa, pues vais ahí abajo a los comentarios y lo comentáis. Entre todos, entre los Nakamas y yo y tal, pues si vemos que salen bastantes e interesantes, pues por qué no, si gusta el vídeo, si veo ahí abajo bien de likes y que la gente sea suscrito por este vídeo, pues habrá una segunda parte, una tercera, una quinta y una décima. Así que sin más preámbulos, madre mía, aquí el quinto, qué vocabulario, qué vocabulaje más exquisito. Vamos a empezar con una que tampoco es una pista grande como tal, pero sí que quiero comentarlo. Por eso lo digo la primera, para ya quitárnosla y luego ir a las buenas. Y es que el primero vamos a pasarlo rápidamente y es en la retransmisión que hizo en Punhazar, Caesar Clown, que veíamos pues a este grupo de gente en tomas diferentes, tanto en el manga como en el anime, muy atentos a la retransmisión. Vimos, aquí no está por ejemplo, pero también vimos que estaba Keith muy atento y bueno, hemos ido viendo a lo largo del segundo y ido pasando los capítulos que son gente que realmente tienen importancia en One Piece y obviamente cuando los vimos no conocíamos a ninguno. Bueno, sí, a Pecoms y a Tamago y ya está. Pero bueno, luego hemos visto que resulta que uno es Basil Hawkins, también vimos, no sé si está en esta imagen, pero vimos también que el Germa andaba atento, el que podía ser Jutz posiblemente, que todavía obviamente ni lo conocíamos, andaba por ahí. Y bueno, pues más cargos del Bajo Mundo que incluso a día de hoy todavía no conocemos, como por ejemplo esos con caretas de animales o que son directamente animales, puede ser que también esté el CP0, atento, porque obviamente al CP0 le interesa para precisamente combatirlo. Pero bueno, después de esto vamos ya con los de verdad. Dentro de los que tengo he intentado hacerlo un poquito cronológicamente y el primero que yo he localizado, así bastante importante además, que demuestra que Oda tenía muy pensadas las cosas, o por lo menos una idea de ello, es en el arco de Arabasta, concretamente a manos de Crocodile, algo que ahora ya no suena más, algo que se llama el despertar de las frutas. Y coño, ¿Crocodile en Arabasta despertar? ¿Pero qué está pasando aquí? Pues obviamente no dijo literalmente la palabra despertar, pero sí que dio a entender tanto con ataques como con palabras que él era usuario logia, pero además con el despertar. En uno de los tantos combates en los que derrotó a Luffy, que va, el primero realmente en el que derrotó, el que era en el propio desierto, le dice unas palabras a Luffy que claramente dan a entender que tenía el despertar. Voy a ponerlo por aquí y un poco borrosito, si la aplicación me permite, para que no me salte el manga, obviamente, porque esto no puedo ponerlo en una imagen del anime, pues porque no expresa nada, pero bueno, lo vemos, lo voy a leer aquí. Dice lo siguiente, dependiendo de cómo uses y entrenes los poderes de la fruta del diablo, puedes ser fuerte en una batalla. Pero a mí no me gustan los idiotas que se conforman con los poderes que ya tienen. Yo he afilado el mío a la perfección. Y es que aquí, clarísimamente, Nakama se está hablando del despertar, pero ¿qué pasa? Que nosotros, pues cuando vemos esto en Arabasta, no sabemos lo que es el despertar y pensamos, pues bueno, habrá conseguido desarrollar nuevos ataques o lo que sea, que sea capaz de cortar con la arena, deshidratar... O sea, ese tipo de poderes, pero no. Está hablando claramente del despertar. Es más, luego, un poquito más abajo, en este mismo capítulo, tenemos esta imagen de aquí, en la que vemos que Crocodile, sin tan siquiera tener que tocar el suelo, consigue hacer, pues como un... Como las típicas arenas movedizas que pueden arrastrar a gente abajo, que de hecho, precisamente, le arrastran a Luffy hacia abajo. Esto puede ser que simplemente sea un ataque normal de Crocodile, pero teniendo en cuenta que está afectando al entorno, al desierto, y que además que Arabasta tenía una sequía enorme por culpa de Crocodile y no de Cobra, como hacía creer a la gente, Pues para mí... Ah, claro, y también mencionar que esto es justo después de lo que dice de que he conseguido afilar mis habilidades. O sea, claramente, Nakamas está hablando del despertar. Y por si todavía queda alguna duda, el mismo Crocodile en Impel Down es quien nos presentó por primera vez ya con el nombre oficial el despertar. Más concretamente, hablando sobre los usuarios Zoan, que eran los guardianes de Impel Down. Lo que me estoy jugando en este vídeo, con tanta imagen del manga, o sea, es que es brutal, pero bueno, aquí seguimos todo. O sea, por amor al arte. Y bueno, aquí vemos la otra imagen donde dice, son usuarios de fruta tipo Zoan despertar, siempre vuelven, tienen una gran resistencia. Esto, obviamente, está hablando del despertar de las Zoan, que tienen una capacidad de recuperación y de resistencia muchísimo más grande que la de un usuario Zoan normal. Lo podemos ver, aparte de la rápida recuperación de los de Impel Down, en el propio Jack, la sequía en Zoo, que estuvo días y noches dándose de hostias con los duques de ahí, y el tío estaba ahí tan tranquilo. Eso es porque tenía la Zoan despertada y se recuperaba y tenía una resistencia súper rápida y fuerte. Con lo que aquí tendríamos el primer indicio, la primera pista de lo que sería el despertar. A manos de Crocodile en Arabasta Nakamas, capítulo ciento y pico, y se nos presentó en el setecientos y pico, el despertar. Seiscientos capítulos de diferencia que dan a entender que Oda, o sea, que Oda da a entender que ya tiene algo pensado. O sea, que el despertar no es una inventada que se sacó con Doflamingo, sino que ya la tenía pensada y estaba esperando al momento perfecto. Para el siguiente tenemos que avanzar unos cuantos capítulos, concretamente hasta el arco de Shabaudi, donde tenemos a Doflamingo, donde nos mencionó ya un poquito las smiles, algo que, madre mía, ¿dónde lo descubriríamos Nakamas? ¿Dónde lo descubriríamos? Nos ha tomado por culo de Shabaudi. Es que el que en ese momento era rey de Dressrosa y Shichibukai, antes del timeskip incluso, estaba hablando con el que era un poco el presentador de la casa de subastas, que recordemos que Doflamingo es el dueño de la casa de subastas, y menciona que ya está pasado un poco de moda, que ya el dinero no se hace vendiendo esclavos ni personas, bueno, que es lo mismo, a ver, no malinterpretemos, sino que ahora el negocio está en las sonrisas, que bueno, directamente lo dijo literalmente Smiles, lo que pasa es que claro, lo coge el fansub inglés, pone smiles, lo coge el fansub español del del inglés y en vez de smiles pone sonrisas, entonces en ese momento era imposible, pero es que incluso aunque leísemos sonrisas, o sea, smiles, obviamente no lo íbamos a identificar porque no sabíamos a qué se refería. Pues bueno, creo que unos cuantos capítulos después, ya en el arco de Punhazar principalmente, con el tema del gas sad, descubrimos que esas palabras no eran en vano, que no estaba refiriéndose a que ahora la moda es reírse y da mucho dinero a las risas, pues no, sino que llevaba ya ahí un poco viéndolo venir dónde iba a estar el negocio, ya seguramente fue en la época en la que hizo el pacto con Kaido para empezar a traficar un poco con el tema de las smiles, y bueno, y algo que también tiene mucha relación con las smiles, y que lo hemos descubierto en el manga, esto sí que es del manga, así que saltad un poquito los que no queráis spoilers, es el propio nombre de las smiles, porque claro, sonrisas, nosotros qué pasa, oímos las smiles, y es que seguro que en ningún momento nadie de nosotros se ha planteado el por qué se llaman smiles, sin más, Oda quiere poner ese nombre y ya está, pues bueno, desde Shabaudi con el nombre smiles, ahora en el arco de Wano habiendo pasado por Punhazar, que es donde se crea el gas, entre rosa que es donde se vende y donde se fabrican también las smiles, y ahora en Wano después de Zoukul Cake, vale, pum, Wano es cuando descubrimos el motivo de por qué se llaman smiles, o sea, te estoy hablando en la cama de 500 capítulos de diferencia entre Shabaudi y Wano, y es ahora cuando descubrimos que la razón de smiles es porque 9 de cada 10, perdón, el 90% de las smiles son defectuosas, no otorgan ningún poder, y además te hacen reír, que simplemente que el único registro emocional que tengas, digamos, es la risa, ya está, no puedes hacer nada más, un auténtico castigo, y que de hecho lo pusieron precisamente a modo de burla, estos tres cabroncetes de aquí. Uno que también hemos descubierto en el arco de Shabaudi, independientemente del haki, obviamente el haki pues es, este es que ni lo meto porque nos lo lleva metiendo desde bastante antes de que se nos presentase, y bueno, y se presentó, pum, y ya era como que intuíamos que había algo, pero no sabíamos que era el haki, pero bueno, el haki no lo vamos a contar porque es bastante obvio, pero sí, el haki avanzado que vimos en Rayleigh, el que fue el vicecapitán de los piratas de Roger, vimos cómo fue capaz de destrozar con haki, una, la, el collar que tenía Keimi que iba a explotar, pues bueno, tampoco le hemos dado muchas vueltas a eso, pero ya cuando todavía ni se nos presentaron los haki, Oda ya dio a entender que no simplemente había un poder que eran los haki, sino que era más avanzado aún, o sea que más adelante veríamos a gente que era capaz de usarlo con el nivel de Rayleigh, y que a día de hoy Luffy más o menos está consiguiendo lo que en Wano se le llama el rio, es decir, la fase siguiente del haki que permite destrozar las cosas por dentro, que es lo que hizo Rayleigh en la casa de subastas, es que este igual nos parece para tanto, pero a mí me parece una locura que no se nos han presentado oficialmente ni los haki, simplemente se nos ha dado a entender un poquito lo que hay, y ya nos mete la fase avanzada del haki, porque es muy típico en los mangas y animes y así, que se da a entender que hay un poder, se descubre el poder y más adelante hay un tío que te explica que hay más avance aún en ese poder, pues bueno, aquí sin explicarnos el poder ya nos están metiendo el avance, es que Oda para estas cosas es que qué bien pensadas que las tiene. Uno que sucedió en Thriller Barca, al cual tampoco quiero hacer mucho énfasis, es sobre el tema Ryuma, que vemos como Gecko Moria nos mencionaba que tenía un soldado zombie, que era el más fuerte de todos los que tenía, aparte de Oars. Para el siguiente tenemos que hacer parada en dos arcos, en Pun Hazard y en Whole Cake, pero primero en Pun Hazard, un arco que para mí es increíble, me encantó Pun Hazard, pero había una cosa que lo jodía totalmente, y ese era el tema de los niños. Para mí Pun Hazard era brutal, estaba Trafalgar Law, la Marina con Smoker, estaba Bergo que era súper fuerte, todavía pendientes de ver power-ups de los Mugiwara, todo, la trama era increíble, pero qué pasa, que había unos niños que a nivel personal a mí me jodían y frenaban un arco que era un no parar. ¿Qué pasa con esos niños? Al momento los veíamos ahí y simplemente parecía como una razón más para justificar que Caesar Clown era malo, experimentaba con niños, los intentaba hacer gigantes y ya está. Pero después, muchísimos capítulos, 200 capítulos después, vamos al arco de Whole Cake donde descubrimos la razón de por qué Caesar Clown estaba con esos niños, que no era un capricho tonto de él, que le tenía Big Mom contratada porque descubrimos mediante el flashback que vimos de Big Mom y todo en este arco de Whole Cake, cómo odia a los gigantes, cómo los gigantes le odian a ella y no puede tener gigantes dentro de su gran familia. Pero claro, el objetivo de Big Mom precisamente es ser una Big Mom, una gran madre que abarca todos los tipos de razas, de religiones, de todo lo que sea posible dentro de su familia. Es su gran sueño realmente y claro, hay una raza que no puede entrar ahí, que es la de los gigantes por lo que he mencionado, por el paso de Big Mom donde destrozó prácticamente todo Elvath, asesinó a uno de los dos ancianos gigantes superpoderosos y sabios. Y cojones, tiene prohibidísima la entrada y aparte Big Mom no quiere saber absolutamente nada de eso por el tema de Lola que se iba a casar con un gigante y al final no y se fue toda la mierda, pues bueno. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que retroceder hasta Pun Hazard, donde la parte para mí aburrida de los niños tiene todo el sentido del mundo, quiere hacer los gigantes para tener gigantes artificiales más o menos dentro de la familia de Big Mom. O sea, es que está todo super enlazado, desde un arco como Pun Hazard que parece que no tiene nada que ver con Whole Cake, de repente vemos que es que no tenga que ver con el arco, es que tiene que ver con la propia Big Mom y con su gran sueño. Y por último tenemos uno que incumbe al manga también, pero yo por lo menos no lo consideraría spoiler como tal y es el tema de Koshiro, el que fue el entrenador, el maestro de Zoro y la tierra de Wano. Esto ya ha rolado un poco por internet, no voy a darme las de que lo he descubierto yo ni mucho menos, pero fijaos. Aquí tenemos a Koshiro, al maestro, y vemos cómo tiene ahí el logo de las dos katanas cruzadas, que es un poco el logotipo de la escuela de samuráis o de espadachines que tiene en su pueblo, en la aldea donde se crió Zoro. Pues bueno, ahora vamos ya desde el principio de One Piece, que fue eso, hasta el final, hasta ahora mismo, donde estamos en el arco de Wano y vemos que en este país hay gente que tiene precisamente ese mismo logotipo. Y bueno, podemos decir, es simplemente un diseño, dos espadas cruzadas, hasta la bandera de Shanks lo tiene, no tiene nada de especial. Bueno, pues ahora algo que lo he descubierto yo, pero que lo he descubierto una burrada de gente, porque es algo súper obvio, es que ya encima nos empezamos a meter en tema nombres. Y es que Yasuye, el perteneciente a la tierra de Wano actualmente en el pueblo de Bisu, se apellida Shimotsuki, como su hija obviamente, que se apellida también Shimotsuki Toko. ¿Qué pasa con ese apellido? Pues que para empezar es el nombre de la aldea en la que Zoro se crió y donde está Koshiro, donde están entrenando y todo. La aldea se llama exactamente igual. Y ahora de repente vamos al SBS del tomo 91, en el que... no, 91, 90, por ahí, en el que Oda explica que antiguamente un barco zarpó de Wano al East Blue. Ya está. O sea, por un casual no habrán zarpado el clan Shimotsuki o alguno de los Shimotsuki y habrán zarpado a esa isla y la habrán llamado isla Shimotsuki y habrán creado un dojo en el que actualmente está Koshiro entrenando porque es uno de los descendientes. No, para nada. Para nada va a ser eso, Makamas. Pues bueno, yo creo también que aquí tenemos una gran pista de que desde el principio, obvio, no es una pista que podamos coger y decir, joder, esa tos espalas cruzadas es de Wano. Pues obviamente no, por ver dos espalas cruzadas no vamos a decir que Koshiro y Zoro y no sé quién son de Wano. Obviamente no. Pero ya desde ese momento ya es que nos demostró que tenía pensado hacer una tierra de samuráis de donde probablemente viniese Koshiro a saber si Zoro también. Es decir, obviamente cuando empezó la serie no tenía todo el arco de Wano pensado, es que ni de coña, lógicamente. Pero ya va mostrando con cositas como estas y las que, las mil millones que me habré dejado pasar, que no es una historia que va creando al momento. Como se puede ver en otros muchos mangas o animes que dices, buah, esto es una inventada de momento. Oda va dejando evidencias desde el principio, desde que quiere empezar a introducir algo es que precisamente lo introduce para luego a los 300 capítulos de repente encontrarnos con esa locura. Y un detalle también que me apetece comentar bastante es que en este último SBS del Tomo 92 o en la Beaver Card de Ryuma, no estoy seguro en cuál de las dos, bueno, da igual. La cosa es que Oda ha sacado información de cómo se apellida Ryuma y es que también efectivamente se apellida Shimotsuki. Es decir, que probablemente sea un descendiente, ascendiente, vale, si eso es, pues un abuelo, tatarabuelo, vice-tatarabuelo, lo que sea, pues de Yasuye y muy probablemente también de Toko. Y pues bueno, Nakamas, hasta aquí llegaría este vídeo en principio. Quinto del futuro, ¿qué narices estás haciendo ahí? Vaya, mi disfraz imparable ya no tiene sentido, tendré que ponerme normal. A ver, es que están por ahí en el futuro que Oda se va a tomar dos, tres meses de descanso entonces los youtubers de One Piece estamos en la mierda porque no tenemos ningún tipo de creatividad y he tenido que irme a algún lado a grabar. Vale, vale, que sí, que sí, pero que si tú estás aquí, ¿quién está en el futuro? Mierda. ¿Dónde narices estoy?